Música Un par de ojitos negros y el grito lleno de caja Ese lunar que tienes y el grito lleno junto a la boca No se lo desea nadie y el grito lleno de caja Música Oh ya 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 Canta y no llora Porque cantando se alejancia y doyimos los corazones Oh ya 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 Canta y no llora Porque cantando se alejancia y doyimos los corazones Música No se lo desea nadie y el grito lleno de caja Música De domingo al vino cielo y polino yo vengo a verte Música Cuando será domingo cielo y tan lindo para verte Música Porque cantando se alejancia y doyimos los corazones Música Canta y no llora Música 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 Música